Y estamos con Manuel Sánchez, tesorero de Ayeri. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, Guillermo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. No, pues faltaría más. Bueno, tienen un espacio dentro de Biel. Han trabajado mucho, se los ve. Así es. Repetimos ya desde el 2017. 2017-19, se cortó después por la pandemia. Ahora en el 2023. La gente de Cadiel, muy gentilmente, nos hace un espacio institucional. Y bueno, todos los años desafíos distintos. Sí, sí. Un espacio que lo han aprovechado a full. Sí. Este año dinamizamos las experiencias de Ayeri, trabajando en sinergia con un montón de empresas de primer nivel que están también hoy en la Expo. Hoy tenemos cuatro actividades, mañana también. Mañana tenemos congreso y una charla sobre costos de mano de obra acá en la sala A, que tenemos acá cerquita. Así que múltiples actividades, gracias a Dios. Una sala que generalmente llenan. Normalmente sobrepasamos, sí, gracias a Dios. Bueno, y la gente se acerca, los profesionales, conocen a Ayeri. Exactamente. Hay una visibilidad de la asociación, después de mucho trabajo, y muchos amigos del interior del país que nos se acercan. Y bueno, es un momento fraterno de alegría, de encontrarnos todos acá. Y una interrelación también entre Ayeri y otras asociaciones que están llegando a Buenos Aires y que se contactan. Exactamente. Toda gente amiga, los muchachos de otras provincias se acercan, compartimos experiencias como hacemos siempre. Sí, es un placer. Bueno, muchísima suerte, felicitaciones por esta actuación que están llevando adelante aquí en Biel. Muchas gracias, Guillermo. Espero verte pronto. Ahí estaremos. Dale.